Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo te vaya Por donde quieras te voy, te miro, y ando con otra y por ti te miro Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma con tu alfeno Tú que juraste de amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tu tío y que tú eras mía Y es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cuál me voy